Adiós Cuando digas adiós con tres silbidos, serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no puedo verte, que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando digas adiós con tres silbidos, serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás me viste, es tu lugar de mí Si por algo me llevaran preso, te estaré adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habría prisionero más feliz que yo Fecha de mañana te doy mi despedida, y voy con la esperanza de no volver jamás La loma consentida te quedas en tu nido, pero de mis amores tendrás que recordar Aquí de tu ventana, mi amor enternecido, me vi comprometido, me hiciste padecer De verte tan bonita, por Dios había jurado, nunca volverme en creído, de alguna otra mujer La vida es muy amarga, poniéndose a llorar, me gustan las barrandas, las copas y gozar Y como me enseñaste, es la vida a disfrutar, con todas voy y vengo y con nadie soy por más Música Música Adonde que ella es hermosísimo lucero Música Aquí estás iluminándole la vida Música Mientras que aquí sin ti soy un cinturinero Música Muerto de sed en los caminos de la vida Música Quisiera ser aquella nube pasajera Música Para buscarte en los lugares que me ofenden Música Si eres cara, ¿dónde estás ahorita mismo? Música Para arrancarte de los brazos de donde duermes Música 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 Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir 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 Tú eres el aire que respiro pa' vivir